No sé si muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía, ¿verdad? La verdad, yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. Me encanta la canción de Chirme, la voz de Lega Azul y mucha de su discografía. La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto. No sé quién me compara, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ellos. Tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad. La verdad que hay cosas que yo no puedo evitar, que la gente, bueno, se divierta con cosas que tal vez para otros no son tan divertidas. Bueno, que el entretenimiento se trata un poco de eso. Carga cierta malicia, se sienta cierta al lado, ¿no? En serio, no? No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.